de la Universidad Panamericana, me permito darles la más cordial bienvenida, agradeciendo desde luego a las distinguidas autoridades que nos acompañan en este presidio. Inauguramos este seminario en franquicias y negocios, el cual es sin duda el más relevante en nuestro país. Nos llena de orgullo que se dé tan relevante evento y recibirá tantos profesionales, emprendedores y expertos del sector, quienes se han reunido o se reunirán aquí con un objetivo común, aprender, compartir conocimientos y forjar el futuro de las franquicias. Hay que decir que en un mundo en constante evolución, este tema representa una oportunidad única para impulsar el crecimiento económico, la innovación y la generación del empleo. Este foro, estoy seguro, se convertirá en un espacio privilegiado para intercambiar ideas, identificar tendencias y establecer alianzas estratégicas que fortalecen a nuestra comunidad empresarial. Hoy en día las demandas del mercado, en cada uno de sus segmentos, requieren productos o servicios de calidad, cuya diferenciación está basada en la eficiencia y la estandarización de los procesos. Asimismo, otro emprendimiento que busca la expansión debe profesionalizar sus mecanismos para lograr crecer y ser competitivo, o de lo contrario, desaparecer de la competencia global. La franquicia es uno de los caminos en la madurez de los negocios, ya que con este modelo logramos preparar e institucionalizar su empresa para el desarrollo. En la UPE fomentamos a nuestros alumnos esta visión corporativa con sentido humano, buscando que materializan sus ideas mediante la construcción de una marca, pero sobre todo lograr el aumento de sus ventas y posicionamiento a través del cuidado personal y el aporte a la sociedad en la que participan. Eventos como este y espacios ayudan a reforzar las metodologías y herramientas de las entidades actuales y a formar perfiles con visión, que buscan llegar a más oportunidades de una forma ordenada y sistematizada. Sepan a todos que esta es su casa y, por supuesto, el proyecto para hacerles el mayor de los éxitos en esta jornada. Que este diálogo sea una fuente de inspiración y principalmente de grandes oportunidades para cada uno. Muchísimas gracias y, repito, bienvenidos a su casa en la Universidad Panamericana. Muchas gracias. Muchas gracias.